¿Qué es la reforma política? ¿Qué es la reforma política? Se abre paso también a una financiación mixta, preponderantemente electoral, con controles muy estrictos para la financiación de las campañas. Y en tercer lugar, hay temas en los que quedan todavía en debate, como tiene que ver las listas cerradas y abiertas. Todavía no hay consenso frente a ese tema, unos partidos la quieren cerrada, otros totalmente abiertas, otras semiabiertas. Eso seguramente seguirá en discusión hasta pocos minutos antes de la presentación, como también otros temas que se están debatiendo, como el Senado regional, el Senado regional. ¡Gracias!